Van por la regularización de los mototaxis en Tlajomulco. Y es que aunque trabajan de forma semiclandestina, esta modalidad es la única alternativa para los fraccionamientos donde no entran los camiones, aceptó Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. Prevalecen los mototaxis, desde mi punto de vista tendrían que regularizarse, es decir, debería haber una tarifa, debería haber un área de un polígono determinado donde ellos puedan circular, deberían ellos tramitar un permiso para poder circular y otorgar el servicio y no trabajar en la impunidad como hasta el momento se ha venido trabajando, no solamente en Tlajomulco, en prácticamente todo el área metropolitana de Guadalajara y en todo el país. En el año 2010, alrededor de 200 mototaxis fueron regularizados. En aquel tiempo también Diego Monraz era secretario de transporte. Estas unidades obtuvieron un permiso del gobierno y se les asignó un polígono. Sin embargo, poco a poco se fueron multiplicando por toda la ciudad. Unos al cobijo de sindicatos charros, otros circulando con un amparo bajo el brazo. Hoy por hoy, en Tlajomulco circulan alrededor de mil mototaxis, aunque no es el único municipio con ese problema. Pues en la zona Valle de Tlajomulco, tenemos en la zona de la cabecera municipal y los fraccionamientos aledaños. Tenemos también en la parte de bosques de Santanita, no tenemos servicio de transporte público ahí. Entonces, por ejemplo, toda la servidumbre, los trabajadores que circulan a través de todos estos circuitos no pueden tener una alternativa de transporte público más que esas zonas. En Santanita, una parte de los fraccionamientos de San Sebastián en el Grande. La verdad es que prevalecen en todo el municipio. Yo los invito a que vayan a Zapopan para que vean, o a Tonalá, o a... Hay miles en toda la ciudad, en Guadalajara, pero como Tlajomulco siempre es el bonito en todo, pues bienvenidos a Tlajomulco. Salvador Zamora explicó que lo que ahora sí está legalizado en la norma técnica es la circulación de las famosas cuencas de servicio para que ingresen a colonias donde no entran las unidades de transporte público. Se trata de camionetas tipo urban que dan un servicio similar al de las combis en el centro del país o en la zona conurbada de Puerto Vallarta. Y, de hecho, ya se están incorporando algunas a dar servicio. Aquí, por ejemplo, en Cabecera Municipal, en fraccionamientos como Los Eucaliptos, La Noria, Lomas de San Gilberto, algunos de ellos ya funcionan, las cuencas de servicio están trabajando, que funcionan como rutas alimentadoras de las rutas troncales que acaba de aprobar el nuevo sistema de transporte público. Sin embargo, hace falta que haya más de estas camionetas que son más seguras que los mototaxis. Mientras son peras o son manzanas, el Instituto Metropolitano de Planeación y la Secretaría del Transporte ya trabajan en un proyecto para regularizar este tipo de servicio de transporte público de mototaxis. Uno de los primeros temas es homologar la tarifa para que ya no cobren, como se dice coloquialmente, según el sapo, la pedrada. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos. Gracias por ver el video.